De esta manera, el pueblo de Arequipa critica, cuestiona y protesta contra la corrupción del Poder Judicial del Perú. A la blanca, a la blanca, a la blanca, heroica ciudad, otros siglos portaron la historia del baluarte de la libertad. ¡Entonemos, entonemos, entonemos un linda de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, heroica ciudad! ¡Tierra hermosa es esas virtudes, luna abierta, luna linda fe, que por siempre tendrás juventudes, que renueve la oreja de ayer, que por siempre tendrás juventudes, que renueve la oreja de ese ángel. ¡Entonemos, entonemos, entonemos un linda de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, heroica ciudad! ¡Viva, equipa! ¡Viva! ¡Viva con el Congreso! ¡Viva con los jueces corruptos! ¡Palmas compañeros arequipenos! Con el himno de Arequipa, los manifestantes cuestionan al Poder Judicial y tienen también el cierre del Congreso de la República. ¡Gracias! ¡Esta marcha por el derecho a decidir! ¡Gracias!